La criptozoología es tan amplia que puede abarcar testimonios y leyendas tan extrañas que pueden resultar difíciles de creer, pero además de ello, se puede encontrar sobre cualquier tipo de criatura, como pueden ser también insectos voladores de diferentes clases. En un informe provisto al sitio web Phantoms and Monsters, parece involucrar algún tipo de libélula gigantesca, avistada en Bolton, Inglaterra, en 2002. El testigo afirma que había salido con su hermano menor cuando vieron un insecto enorme que tomaron como una libélula, y que era más grande que cualquiera que hayan visto jamás. Mi hermano menor y yo vimos una enorme libélula que medía más de 45 centímetros de largo en Bolton, Inglaterra, en 2002. Debe haber tenido más de una pulgada de diámetro, así como en el centro. Me habría cuestionado a mí mismo si no fuera porque la vio otra persona también. A veces he pensado que fue un helicóptero a control remoto, pero de ninguna manera podría moverse con tanta rapidez, agilidad y silencio, especialmente con la tecnología de 2002. Fui al museo de Manchester, y consulté con los expertos en insectos, y me dijeron que parece que has visto algo de la prehistoria, y que ninguna especie de libélula que existe hoy en día es tan grande. El testigo Stace Tassel compartió en el sitio web Interintelligence Communications un testimonio muy extraño que le había ocurrido en el estado de Kansas, Estados Unidos, un día muy caluroso, mientras conducía su auto en la Interestatal 35. Una libélula gigante, quiero decir absoluta y asombrosamente enorme, y simplemente hermosa y perfecta, flotaba en el aire, como una libélula moderna, la mayoría de las especies no excediendo unas pocas pulgadas de ancho, pero mucho más grande que cualquiera de hoy en día. Generalmente he pensado que poseía una envergadura de 90 a 1,50 metros, cualquiera que sea su tamaño, seguramente una libélula así, existe en una dimensión paralela, o vive discretamente en nuestro planeta, bien escondida de las miradas indiscretas modernas. El testigo asegura que la observó todo lo que pudo, pero que fueron solo algunos segundos. Años más tarde, me sorprendió un poco saber que los fósiles de esta, o una especie similar, se encontraron en la década de 1960, cerca de Elmo, Kansas, no tan lejos de donde vislumbré la libélula gigante. La criatura a la que el testigo se refiere, es Meganeuropsis, uno de los insectos más grandes conocidos, y que efectivamente se hallaron fósiles de este género en el estado de Kansas, mismo estado del encuentro. El testigo llegó a la conclusión de que estuvo ante una posible brecha interdimensional, y que el insecto había ingresado momentáneamente a este plano. Un informe quizás aún más extraño, proviene del sitio web Cryptozoology News, con un testigo que en ese momento trabajaba como camionero, viajando por la Interestatal 5, entre Tracy y Patterson, en Central Valley, California. El testigo es James Morris, de 45 años, quien cuenta que era un día despejado, y que todo había sido muy rutinario, hasta que un sonido muy extraño llamó su atención. Había dormido bien la noche anterior, por lo que estaba muy consciente de lo que vi, así que estaba conduciendo por la Interestatal 5, cerca de Patterson, cuando mi radio comenzó a emitir un silbido. De todos modos, cuando alcancé la radio, escucho un ruido sordo proveniente del lado izquierdo del camión. Veo este gran insecto, parecía un escarabajo del tamaño de un gato salvaje, sujeto a la antena, doblándola casi hasta el capó. Era un caparazón metálico brillante, rojo y negro, con largas antenas negras que parecían cuchillos dentados, y una envergadura de 1,50 metros. Los ojos eran grandes y rojos, y parecían tener pequeños espejos adentro. Entré en pánico durante unos segundos, pero agité la mano, golpeé la ventana con fuerza, y se fue volando. El testigo afirma que notó un líquido verde y pegajoso en la ventana, pero que se fue desvaneciendo cuando llegó a su destino. Los coleópteros más grandes de Estados Unidos, Dinastes Granti y Dinastes Titius, alcanzan unos 6 centímetros de longitud, y además del tamaño, tampoco parecen coincidir en apariencia y color con lo que el testigo describió. Los escarabajos longicornios de la familia Cerambicidae pueden poseer largas antenas dentadas y grandes ojos compuestos, pero ninguno se acerca al tamaño descrito por el testigo. En un informe increíblemente extraño, también apareció en el sitio Cryptozology News en 2013, y fue presentado por un médico de 32 años, Marco Gesati, que estaba en un vuelo de Roma a Boston en ese momento. Había sido un vuelo bastante tranquilo al principio, a 9.000 metros sobre el océano Atlántico, cuando Gesati dice que estaba sofocado por una repentina e inexplicable sensación de pavor, abrumador y náuseas. Al principio creyó que se trataba de una especie de ataque de pánico brusco, pero al mirar a su alrededor, pudo ver que otros pasajeros sentados cerca parecían estar sufriendo los mismos efectos. El testigo afirma que escuchó un fuerte golpe seco en la ventana del avión, que algunos otros a su alrededor también escucharon claramente. Sujeto al exterior del avión, había una especie de insecto inmenso, parecido a un escarabajo verde metálico, que de alguna forma era capaz de mantener su agarre sobre el avión. Se había adherido a la ventana con una estructura en forma de garra sobre sus grandes patas negras, había pelos y ganchos y una especie de almohadilla adhesiva que aparentemente ayudó al animal a permanecer sobre el avión. Luego soltó las patas del cristal y su cuerpo metálico verde se abrió. Salieron dos alas, debería decir desplegadas, como una alfombra. Eran traslúcidas y pude verlas llenas de venas rojas. Parecían ramas de árbol o una hoja. La cosa planeó durante unos dos segundos y luego comenzó a batir sus alas lentamente. Era increíblemente lento, no como un insecto normal en el que ni siquiera puedes ver la forma de las alas. Sus ojos nos miraban fijamente, parecían una linterna roja. Luego de unos momentos, la extraña criatura se había ido y resultaría ser que varias personas también la habían visto. Finalmente el testigo efectuó un dibujo del extraño insecto. Gesati afirma que un pasajero logró tomarle una fotografía e intercambiaron correos electrónicos, pero cuando le envió un correo a quien la tomó, no obtuvo respuesta. Si este testimonio fue una experiencia auténtica, ¿cómo es que esta criatura pudo mantenerse adherida sobre un avión de pasajeros que volaba a toda velocidad a miles de metros de altura? ¿Y qué había causado esa repentina sensación colectiva de pánico y náuseas que afectó a algunos pasajeros? Ciertamente, coleópteros con todo tipo de extravagantes colores metálicos existen, aunque no se conocen con el tamaño de escritos en las historias. Los coleópteros más grandes conocidos, el escarabajo titán y macrodontia cervicornis, ambos del Amazonas, alcanzan 16 centímetros de longitud total y no parecen coincidir con los que fueron descritos. De igual manera existen también vistosos escarabajos con patas que portan almohadillas como ventosas que les permiten adherirse a distintas superficies. El autor John Hyre, el monstruo de Carolina del Norte, recopila muchas antiguas historias, y entre otras, sobre extraños insectos voladores en aquel estado y considerados como auténticos mosquitos gigantescos. Según la tradición, una de las tabernas de la ciudad tenía el esqueleto de lo que parecía un gran animal volador, suspendido del techo, sus huesos cuidadosamente conectados entre sí, en un trabajo que habría enorgullecido a muchos curadores de museos. El esqueleto había pertenecido originalmente a un pájaro grande, quizás un cisne, signus columbianus, que el propietario o uno de sus amigos había matado en una excursión de casa a los Outerbanks. Alguien había quitado el pico del esqueleto y lo había reemplazado con un largo pedazo de hueso desgarrado, que se estrechaba hasta un punto como una aguja grande. Alrededor del cuello del trofeo colgaba una tabla de madera en la que alguien había inscrito toscamente las palabras Averasboro Galiníper. Este trofeo estaba destinado a recordar a los visitantes que enjambres de grandes mosquitos infestaban las tierras bajas a lo largo del río. La población de mosquitos en su conjunto era particularmente feroz, pero la población local reservó el nombre de Galiníper para los mosquitos realmente grandes, que se dice que viven en los pantanos y las tierras bajas del lecho de los ríos. Con frecuencia se contaban historias de mosquitos tan grandes que se confundían con pájaros. La creencia en estos grandes mosquitos estaba tan extendida que los trabajadores que cortaban madera a lo largo de Cape Fear estaban atentos a las criaturas. Los mosquitos que habitan las marismas, los fondos de los ríos y los pantanos, no solo de la región de Cape Fear, sino de todo el este de Carolina del Norte, son legendarios y han atormentado a los habitantes de esta tierra desde que se establecieron por primera vez en la región. Según la leyenda de los Tuscarora, Carolina del Norte tiene la distinción de ser el lugar de nacimiento del mosquito. Estas criaturas no comenzaron como los pequeños insectos que vemos hoy. Al principio, cuenta la historia, solo había uno. Su nombre era Rotayo y surgió de la tierra en algún lugar a lo largo del río Nius. Este mosquito era tan grande como un hombre y letal para sus víctimas. El jefe Tuscarora Elias Johnson, un cronista del siglo XIX de la historia y la tradición de su tribu, escribió sobre el Rotayo. Volaba con alas inmensas, haciendo un ruido fuerte, con un pico largo, y sobre quienquiera que lo iluminara, chupaba toda la sangre y lo mataba. Muchos guerreros fueron destruidos de esta manera, y todos los intentos de someterlo fueron en vano. Los Tuscarora estaban impotentes ante el monstruo. Por suerte para ellos, voló hacia el norte y atormentó a la gente del vecindario de Onondaga, en lo que ahora es el estado de Nueva York. Finalmente, Rotayo fue eliminado por Tareniawagon, quien persiguió a la criatura que volaba rápidamente por la región de los grandes lagos, y finalmente logró alcanzarla y perforar el corazón de la criatura con una flecha. Se dice que la sangre de este mosquito gigante se convirtió en diversas formas de mosquitos que continúan plagando a la humanidad hasta el día de hoy. En la actualidad, se denomina Galiníper, al mosquito gigante, Zorofora ciliata, comúnmente encontrado en el sureste de Estados Unidos. La disminución progresiva del oxígeno atmosférico es la teoría más aceptada para explicar por qué los insectos no podrían ser mucho más grandes de lo que son actualmente. Por este motivo es que testigos y autores han insinuado que algunos de estos posibles insectos gigantescos avistados podrían tener un origen que va más allá de este plano existencial. O quizás, si se descartan exageraciones o reportes falsos, aquellos aparentes insectos titánicos realmente son especies de las que una buena parte de la población diría que están extintas desde hace tiempo.